Cuando uno recuerda esas trágicas jornadas, cuando uno recuerda lo que eran los reclamos de ese día, de esa movilización, de ese corte del puente, yo hoy me puse a recordarlo, ¿saben lo que era? Alimentos para los comedores populares, es decir, alimentos para los comedores que estaban obligados, el 54% de la población argentina que estaba en la pobreza y la indigencia para ir a conseguir plan. Planes sociales, planes de empleo que pasaran de 150 a 300 pesos. Subir el salario promedio, ¿saben cuánto era? 650 pesos. ¿Saben cuánto era el mínimo que se pedía aumentar? 200 pesos. Así que compañeros, que no nos la vengan cambiada, que no nos mientan. Si hoy alguien dice una cosa distinta, es que está haciendo por otra cosa. Porque nadie, en su sano juicio, va a poder comparar lo que era la lucha de estos compañeros y de tantos otros en esa década y en las décadas anteriores. Cuando salían, reitero, a la calle a cortar, a hacer un piquete, porque si no las familias se morían de hambre. En ese 54%, acordémonos, más de la mitad de la Argentina en la pobreza. Nadie va a poder comparar esto cuando algún sector de los más privilegiados de la Argentina que tienen la suerte de pagar impuestos a las ganancias, sale a decir que va a hacer un paro en nombre de los trabajadores. Eso es mentira, compañeros. Ahí, ahí, claramente. Como dijo nuestra presidenta, otros intereses. Venimos como movimiento obrero a decir que no nos sumamos a los aprientes de la derecha y vamos a hacer arientes de los monopolios, de los grupos económicos y de aquellos que quieren torcer el rumbo de nuestro país. Una periodista el otro día preguntaba si a la luz de lo sucedido volveríamos, por las muertes, ¿no? Volveríamos a tomar la misma decisión. Y francamente esa pregunta nos revolvió, nos recontra revolvió. Y obviamente que hubiésemos hecho lo imposible para evitar esas muertes. Pero automáticamente pensamos, mientras nos preguntaban, ¿qué pasaba si nosotros no cortábamos el puente ese día? Tal vez, tal vez Dualdi hubiese terminado su mandato. Entonces, ¿saben qué? Contesté, compañeros. Que a pesar de todo, la decisión política fue correcta. Así se peleaba la resistencia de los 90. Y le podía haber tocado cualquiera. La puesta argentina es absolutamente distinta a aquella argentina en la que Maxi y Darío dejaron la vida de una desocupación superior al 25%. Esto es una Argentina de trabajo. Es una Argentina de inclusión. Es una Argentina en donde el valor agregado se le pone a la producción primaria producto de la formación de sus ciudadanos para seguir generando y defendiendo esos puestos de trabajo. Por eso nos parecen irracionales algunos planteos. Que mucho tienen que ver con las tribunas políticas que quieren escoger algunos dirigentes desde su ego personal. Y si hay dudas de en dónde hay que estar, volvamos a Jauretche y pensamos que hace el adversario en los momentos de la coyuntura. En esas tribunas, con la sociedad rural y con el señor Macri, ninguno de nosotros del ámbito nacional y popular vamos a querer estar jamás. Gracias. 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 Gracias.